Duelo de entrenadores, a ver qué pasa, la semifinal del ascenso a primera, Rafa Márquez contra Raúl González, está aquí por aquí detrás Chávez que le está dando un poco la comba y tal, pero esto va de Márquez contra Raúl, aquí está el Barça de la Masía contra la fábrica del Madrid, y oye ya que lo tenemos os vamos a enseñar un poco los de la fábrica del Madrid, a ver los jugadores estos que están aquí para ascender, este Rafa Marín, 20 años, defensa, Vinicius, pero ha, eso Tobías, no es el Junior, estos son los de Madrid B que tarde o temprano van a jugar en primera, no sabemos si en el Madrid o en algún otro equipo, pero van a subir seguro, Sergio Arribas, este es bueno, este sí que es bueno, este es Sergio Arribas, es bueno, se está hablando de él, y tal, Mario Luis, el portero, Nico Paz, 18 años, medio ofensivo, Álvaro Rodríguez, que este ya lo hemos visto en cromos de adrenalín y demás, y este chaval es bueno, 18 años, es uruguayo, y este tío es bueno, este tío es bueno, 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 me tienen que dar un poco de cancha porque el Madrid, está hablando mucho de delanteros, y joder, a lo mejor este lo podrían tener en vez de juzerlo, pues oye, te quedas a esto y te buscas uno más bueno, pero tienes a esto ya para dar de cancha, que tendría mucha salida, Dottor, que es el delantero, que este es el que, ahí el delantero, el capitán del equipo, Carlos Dottor, 23 años, Iker Bravo, 18 años, también delantero, aquí Peter, el extremo derecho, que este, este es bueno, es bueno, el Marble y Mario Marín, y estos son un poco los que, los que están saliendo, Obrahim, que este Obrahim es este, que es el del Milan, que este ya se vuelve, este ya se vuelve a, a esto, a la, a la, al Madrid, este ya están hablando de que se vuelva al Madrid, y Mario Marín, pues ya veremos a ver qué va a pasar, porque están aquí, están aquí con el, con, se van a jugar la eliminatoria hoy, y veremos a ver qué pasa, por un lado, pues oye, los discípulos de Márquez, con la idea de Xavi y demás, del juego, un poco más, pues más vistoso del Barça, contra el juego súper efectivo del Madrid, que, que oye, que, que van a atacar, hacen goles, y no les puedes dejar uno, vamos a ver qué pasa, oye, vamos a ver qué pasa en la eliminatoria de, de ascenso a primera, se lo llevó el primer partido, el Barça, 4-2, veremos a ver si el Madrid puede remontarla, y nada, y queríamos enseñar esto, porque es un poco lo que tenemos ahora mismo, que son los de, los, los discípulos del Madrid, tú, los salidos de fábrica, aquí, lo llaman la fábrica, en el Madrid, y, y vamos a ver qué pasa, tú, a ver qué, a ver quién se le va a la eliminatoria. Venga, nos vemos en la próxima edición de Los Cromos de Lid.